O luego, peinate Hola, hola gente, miren, aquí está ya Ya hice mi sopita, mi xiopita, dirá a Roxana Mamá, vamos a hacer una xiopita Hice una sopita riquísima, de fideito Ay, qué rica, ya está prácticamente, ya está mi sopa Tú metiste el palomo a la jaula Él se metió solo Ay, ya se volvió a salir, míralo, ahí está Ahí está, pichón, pichón Pichón, ron, ron Pichón, y les, hola Y les, hola, aquí estoy, el nuevo integrante de la familia Y me llevo muy bien con mi hermana Bella Y aquí está la Bella, cabona, aquí está la Bella, cabona Y no me come Ay, qué bonita blusa Ay, qué bonita blusa trae Dianita hoy Qué bonita Pues así como les cuento, chica, yo soy Diana la más viral Ay, ya está Y todos los trucos Dianita la más oficial Dianita la más oficial Pásame, las tortillas hija No se da ahí una mesa No, chí Como no, chí, veneno chí Sí, a ver, la Bella es plástico Y por qué dices de la Bella ¿Dónde están? Sártelas, córrele Tíralas 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 Tíralas, ¿verdad? La Bella, la Bella no hace nada Vamos a hacernos unas queca, quica Una exposición A ver, la bajita ¿Qué estás haciendo? No Nada No estoy bañando Ahora que bañando Así como les contamos, podría agitar a oficial Físicamente En el tempo No, 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 no No, 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 no Ya vemos La señora María no hay todos los trucos Y podrán mirar a donde hay que probar Ve a la tienda Voy a la tienda Me estoy arreglando Ahí, ahora Está bonita Montse Morales, saludos Saludos, Marianita Esa es la señora Mariela Ana Rodríguez, saludos Alejandra Sánchez Medel Med Qué guapa Esa es la señora María Que guapa, Dianita Yo siempre Ay, ahora Ahí está niña No, hombre Vanidosía Como una niña solilla Para que se hacen A que se hacen dos misquetas Me voy a comprar una bolsa De qué bolsa Para mañana ¿Cómo? Bosa Ahí, ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a regalar a la niña? Fíjense que yo Ahorita platicando Platicando ¿No me ven? Una vez Ya ves que no me ven Platicando ¿Qué? Platicando con la señora Mariela Me dio una idea Muy, muy, muy buena La verdad Muy buena Gracias señora Mariela Por eso No lo había yo pensado Pero tiene toda la razón Tiene toda la razón Debemos de empezar a planificar Pues digamos De cierta manera El futuro de Dianita Miren Ponen La tortilla Doble No hay una mala parte Que ya está La quesadilla Ahí también Para las canitas ¿Con lija? ¿Qué? Ya voy a servir Esto está bonito también Ay sí Qué bonita blusa No voy a llevar el otro amarillo Por si puede El impermeable ¿Qué? ¿El impermeable? Sí Miren Así Miren Las partimos Y ya quedan así ¿Verdad? Ve cuando ya maneja Dejame que cierre tu sopita Se voy ampliando Bien rica mi sopita Y todos los trucos Todos los trucos ¡Los tres trucos! Sí Ya salí bien Ay, se quebró un día en mi pelo. Hazme el partido, no. Pues ponete. No te vas a hacer mi pala de partidos. No te vas a hacer mi pala de partidos. Hazme, búlcate. Ay. ¿Te vas a hacer dos colitas o qué? Ay, no. Ya, ahí está ya el partido. Ahí está. Otra que está. Ya solo quiero. Ya veo cuando ya manda a Corlea. Ay, cabrón. Ay. Ay, me quemé. Au. Están ya las quesadillas. Vamos a llevarnos la sopita. Nos voy a poner ustedes acá. Tichón. Tichón. ¿Qué haces, pichón? ¿Qué haces, pichón? Déjame ver una tortilla, pichón. Le aventé un poquito de arroz. ¿Qué haces, pichón? Vamos a ver esto. ¿Qué haces, pichón? Pichón. Pichón. Ten, cómete esta tortillita, dale. Cómetela. Cómetela, pichón. Cómetela. ¿Qué haces, pichón, 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 pichón. Se quitó las mallas. Sí. Ay, pinche muchacha. No, no eran mallas, llevaba chorro amarillo. Ay, no, esa niña. Vamos ya para allá. ¿Llevas los vasos? Ahí están. Ahora ven a manda. ¿Qué te pasó? Le dio todos sus zendas. ¿A poco? ¿Qué te dijo? Que le lleves sus zendas. Y todos los trucos. Dos, tres trucos. Vicky, te voy a dar saludos. Mario Torres. Miren, se cambió siempre la bruta. Esa también está muy bonita, Dianita. Y ahorita, creo que me echó crema. Eri, Mer, Eri, ¿qué? Eri, Mer, los saluditos. Yes, también saluditos. Moro, saluditos. Acabo de terminar de ver tu video con Cheche. Duro muy poquito. Y te voy a buscar aquí si estás en vivo. Ay. ¿Sabes qué? Se me acabó el internet. Se me acabó el internet. Pues ni modo. ¿Qué es la que se me cae? Bueno, ¿tú tienes cita o estás enferma o qué? Todo el día me está preguntando. ¿Y qué horas son? ¿Y qué horas son? ¿Y qué horas son? Muy rica. Anita Patia. Anita Patia. Ania Escamilla, aquí en Instagram. Ania Escamilla. Encantada con Dianita. Le encantó. ¿Por qué? Dijo, no hombre, esta niña les gana, les gana el corazón. Dice ya, o sea, en los videos, pues se ve una cosa, ¿verdad? Dijo, pero ya estando aquí, no. Me ganó el corazón, dijo. Anita Patia. Que le caíste muy bien. Dices, ve a Miquena, ve a Miquena. Y luego tiene una niña, como la de Dianita. Ya sabrá. Ya sabrá. Ya sabrá que Dianita luego, luego. ¡Oh! No le di su madre ahora. Tráete el trapo hija para limpiar la kira que se me tiró la coca. Está suciente. Voy a lavar toda mi ropa, toda. Hasta la limpia. ¡Ay, esta niña! Toda, toda, toda. Hasta la que no vi. ¿Eh? Porque si ahí tienes ropa... No, ya no tengo ni magias, Mariana. ¡Ay, qué bárbara! Lo que voy a hacer es que ya solo me voy a bañar un día sí y un día, ¿no? Ahora. Porque todos los días... No, perro, pa. No, no hay dinero, amor. Vaya a cenar cruzados. Tengo ganas de un cruzadito. Dice, hola Maranita y Dianita, buenas noches, ¿cómo están? Buen provecho. Muchas gracias, Villanora. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No, qué rica mi sopita! Todavía no la pruebo, Mariana. ¿Todavía qué? No la pruebo. Para decidir, ¿verdad? Para poder decidir, si está rica o no. O sea, que no confiase en lo que yo digo. Vamos a laver. ¡Riquísimo! Ahí el queso está, es muy rico. Muy rico, Mariana. Muy rico, Tapatía. ¿Ahí está, eh? No. Pero por si no lo vean, eh. El caldito se la ve rico. A ver, vamos a ver. A ver. Las avispas me lajan otra vez. Ayer. Las abejas. La verdad, sí. Sí, ¿qué? A ver, Riqua. ¿Verdad que sí? Es que las cosas, cuando se hacen con amor, siempre van a tener un bonito resultado. Un buen resultado. Y en este caso, pues la sopita siempre se hace con amor. Dice. Dice. Qué rico. Estamos en el, la verdad, sí. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Sí. Y ella sí conoce al viejito con el que no me va a... ¿Qué me va a hacer conmigo? ¿Está bien o no? Pues sí. Sí, es que ella ya también sabe de los terrenos. ¿Por qué? Y ella dice, pero dile que se los firme a su nombre. Y que le saque más. Ahorita canta. Porque ella tiene mucho daño. Si tú crees, amor, pinches perros, ya no la conectaron hasta el lunes, a ver. Qué perro coraje, la verdad. Si no ve y reporta otra vez, pinches. Hasta que coraje da. Pues que no chinguen, pinches perros. Mi, mi, su, saludito. Y ahí también se los come el quesadilla, hija. Mmm. Tablo. Mmm. ¿Qué? Dice, es a Dianita. Bien lista con los terrenos. Ja, 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 ja. Dice, es que a mente, ¿ahora qué te pasó, chiquis? A mí no me ha pasado nada, gracias a Dios. Mmm. Pues me cortaron la luz del local. El lunes se va a apagarla. Y hasta el día de hoy no la han reconectado, picos de su perra madre. Yo me voy a servir otro plato de cepa. Agarra de aquí. Porque no has comido. No tengo almuerzo. Ay, ahora. Come. No. Ya. Come todo eso. Se que coraje toda la semana en general. Sin generar por culpa de ellos. Pero rápidos que son para... La verdad, sí, pinches perros. Qué mala onda, la verdad. Si no la ponen, para no vayan a la idea. Son buenas para cobrar, pero para no la poner. Yo voy a decir. Tú lo vas a decir bien, perra. Ya que se hagan. Sí, verdad, pero bueno, espera cortarla. Y cuando uno les paga, no van a ponerla. A ver, es buena para... Igual no es para cobrar, pero para ponerla. No, no es para cobrar. No, no es para cobrar. Poner flash. Ya, mira. Ay, me voy bien negra. Ay. Después aquí. Dice Villanola, qué coraje. Como a ellos no les apura, pues no les importa. Esperemos en Dios que uno no esté conectando. Ojalá. El hoy, ¿es mejor estar la renta? El internet. El internet hoy. O sea, tendrías que pagar. Sé como quieras, poquito, ¿no? ¿Cuánto? ¿Pueden estar poquito? ¿Cuánto? ¿Quién sabe cuánto me van a cobrar? ¿Qué se oye? No has comido sopa, puro caldito. De primero que me ha bien harto. Dice, ¿cómo te has sentido en el celular de Anita? ¿Ya le estás echando más ganas a la escuela? No he ido, no he tenido que ir. Hasta el lunes regresa. No, pues normal. ¿Normal? ¿O sea que no te importa si no tienes celular? No. Pues nunca he tenido. Pero eso no me apura. Lo tomamos cuando lo tenía, casi no lo usaba. ¿O no? Dice Moro. Ah, no, sí lo dijo. Ya le compramos unas. Bueno, le imprimimos una de sedario. Cinco, cinco hojas del abecedario. Y con Marta. Marta me está ayudando. Gracias Marta por eso. Para ayudarle a Diana que conozca las letras. Y así o sea, pues le están echando también la mano. Con Marta. Por ese lado. Por eso sí me gusta que vaya con Marta. Porque yo sé que con Marta está bien ahí. No anda haciendo cosa mala. ¿Cómo que ayer me gritaste? Y no pongo bien ahí. Y te dije, voy a ir con la tía. Y luego te dije, voy a ir con Marta. ¿Y te gritan acá y yo qué? No voy a ir detrás de acá. ¡Diana! Dijiste que baten la libre. Y tú siempre. Que a mí. ¿Y te fuiste y no regresaste? No, que no sé si me gritaste o no. No, pues no. No, pues no. Yo ya llené. Cómete toda. Cómetela. Ya llené. Déjame mejor. Déjame. Déjame mejor. Ya acabé. Y bueno, pues ya. Ahorita ya se va Diana. Métela congelar. Para meter. Métela. Déjala tapón. Métela. Ya. Ahorita ya se va. Métela. 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 La paloma. Vaya. Métela. Ya. ¿Qué? Nada. Y es viernes ¿A qué es viernes? Ah, no, ¿qué es viernes? Y es sábado, ¿no? Ah, hoy es sábado Mañana es la fiesta de la chorcha ¿Qué haces mañana? Ah, qué es cierto Ahora sí me voy a llevar la ligueta ¿Eh? ¿Qué? Llévate las letras Dice, échale ganas, Danita Es muy bonito aprender y saber Así que échale todas las ganas, dice Villanora La verdad sí Janet, Inge, saluditos Ya sepa que no se me cae Taparla con el otro Ah, muy perche Muy bien Ándale pues Son las 7.17 Ay, ahora Ay, quedé bien lleno Gracias a Dios, quede bien lleno Sí, puede Ya me voy Al rato nos conectamos ¿Dónde vas? Aquí Ah, pues ¿A dónde? Pues por Marta Por Marta Sí, vamos A ver, vamos ¿Dónde están las llaves? No sé Son las 8 Son las 8 Se pide ese teléfono Entonces, qué onda Y si no me acuerdo No pasó Yo solo me acuerdo Que estaba chiquita Con el mundo loco Y mi cinturita ¿Quién es eso? Ahora Dice que son las 8.17 Y aquí en teléfono dice 7.19 Ahora están las 12 ¿Eh? Ahí, ahora ¿A dónde? Aquí a la vuelta Está la camioneta ¿De qué? Ah, cabrón ¿Qué? No nos vemos Ni madre ¿Dónde está la bella? ¿No se vino? No, sí ¿A dónde? ¿Por dónde? Ay, ¿por qué no nos vemos? Aquí a la vuelta Está la camioneta Está la camioneta ¿En cuál de estas? En esta era La mafterrona Ok No O en esta Está que te denuncie Con la santa Ay, ahora Nancy G. Vásquez Saludos Este alumbrado público Está muy pésimo Ay, güey ¿Qué? ¿Qué? Adiós 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 Marielita Mande ¿Cuándo me vas a cobrar cosas por arreglarme? ¿Para cuándo? 24 de julio El mediodía de San Juan ¿Qué vas? ¿A dónde vas o qué? Primera comunión de aquí Calma, ¿qué? ¿De quién? Ven, niño Pues, barato Barato, barato Yo cobro 4.50 Maquillaje y peinado ¿Cuánto? 4.50 Maquillaje y peinado Pero algo bello Claro Hola Primero pídele a Dios Que te dé salud Saludos Saludos a María Dianita Dice Nancy G. Vázquez Te saludaron Saluditos Un besote Sí, se dijo de Marta, ¿no? Sí Marielita Hola Yo voy a decir una cosa ¿Qué? No tiene que ver más tú Cómo me vendrás para cortar pelo No, no, no tengo la que tengo La que yo uso Y lo voy a ocupar mañana Es que mañana quieren que le corte el pelo ¿A quién? A uno de ellos Pues es que no sé si mañana voy a tener luz Si ya tengo luz, pues sí la voy a ocupar Sí Pero si no tengo luz, pues no Es que pregunté una por el Coppel Es una marca Wall Son dos máquinas La normal y la de línea En 1300 Está en oferta ahorita Está bien, está bien Está bien Está súper bien Porque la máquina solo ahorita está como unos 1800 No, pregunté por dos máquinas Wall Wall La mía es Handys Pero sí Pues es la única que tengo Si no, pues con mucho gusto Y apenas acabo de terminar Te de cortar el pelo con la que tenía ¿Sí? ¿Y luego por qué? ¿Ya no la tienes o qué? Sí, pero es que es la de línea Ah Pero como trae peines con esta Ah, sí ¿Te tardas más, pero sí? Sí A ver ya Ay, perdón No, no, no I Están todos muy enchamarrados ¿Verdad? Me dice esta Nos dijo que está muy primaveral Nosotros estamos muy primaveral Me parece que tenía un cigarro Doris Esta, y es una plumada Es estos Son sus hijos, todos A saber Regres de Sanchez Mayra, saluditos Todos esos son hijos de Doris Falta el más chiquillo ¿Cinco? No, no se ve ¿No? No, como que desde Vien chiquilla le anduve así Falta el toro Un poco de calcio Pero mi mujer me le pide todo Me pienso dejarme a los gringos Y a vos no te haces No tengo contento Y para presentar Tengo que contar Deja voy con ¿A dónde vas? Con Marta Con Marta Fíjate Marta ¿A dónde van? Aquí continúo Ah ¿O que no la quieres hoy aquí? Sí, nada más que venga por la gelatina Pues sí que a dónde van Aquí te la dejo Aquí te quedas con tu tía Marta Con tu tía Marta Ahora no vino Mañana Hora Para la fiesta Hora Dile hora Maquicia Me voy a peinar mañana No De la casa Dame cinco pesos ¿Qué hubo? Ahora es que me lo hagan Mira 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 Sí Mira 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 Véntalo pa' dentro Bien seria Adiós Me hablan cuando venga por ella Ya me voy a ir a ver una película Piratas del Caribe A ver cuál me sale hoy Ayer me aventé Tres Tres creo Ayer me aventé tres Tres de los piratas Me encantan estos de los piratas del Caribe ¡Vamos! Pero no se había venido a ver ya Se la habíamos sacado ¿no? Mañana domingo se casa Benito Con un pajarito que canta bonito Bueno ya los voy a dejar Cuídense mucho al rato Al rato, al rato Nos vamos a conectar Ya que llegue Dianita Para decirles como le fue Ustedes no vieron lo que yo vi Bueno Ahora nos vamos a conectar Si tienes montanas ¿A cómo las? Me da uno Gracias Dicen que el que mucho se despide Bocas ganas tiene de irse Ay hijo de Doris me asusto El hijo de Doris Hijo de Doris Se puede salir así Cuídense mucho besitos Bye Bye